Minero lo quiero más ver, la 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 la. Minero lo quiero más ver, la 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 la. Debes mineros de carbón, la 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 la. Y aunque trabaja, debo hacer, y aunque trabaja, debo hacer, la 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 la. Ya llegará picaón, ya llegará picaón. Minero lo quiero más ver, y trabaja en el soto. Y trabaja en el soto. Y aunque tiene la cara negra, la 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 la. Tiempo y blanco el corazón. No, 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 no. Los Mineros Asturianos Somos sientes campechanas. Somos sientes campechanas. Trabajamos noche y día por la región Asturiana. Minero valiente que la soledad luches con la muerte, luches con el polvo, luches contra el paz. Tú los venderás. Luches con la muerte. Luches con la muerte. Luches con la muerte.